Heineken México se afianzó en el segmento Ultra. La firma multinacional extendió su portafolio y presentó aquí en México la 2X Ultra Lager, que es la primera cerveza ultra mexicana con la que la empresa responde a las tendencias de consumo en el país y se afianza en ese segmento del mercado nacional. Para contarnos más de esta historia, estuvo con nosotros en entrevista José Antonio Lie, director de marcas de Heineken México. Esa es la nueva variante de la familia 2X Ultra Lager. El segmento Ultra es un segmento que trae un crecimiento importante en el mercado. Todas las tendencias que existen actualmente en el consumidor, en las dinámicas de consumo, donde hoy los consumidores están mucho más preocupados y mucho más conscientes de particularmente el tema de calorías en el contexto de Health and Wellness, tomamos la decisión de complementar nuestro portafolio del segmento Ultra con 2X Ultra Lager, acompañando a nuestra marca Amstel Ultra para poder capitalizar diferentes ocasiones de consumo con 2X con este lanzamiento. Es una nueva variante de la familia 2X. 2X antes del lanzamiento de 2X Ultra Lager estaba compuesta por 2X Lager, por 2X Ambar, y nos acompaña una nueva variante dentro de la familia 2X que es 2X Ultra Lager. Entonces, lo que nuestros consumidores, lo que nuestros clientes pueden esperar ver en los diferentes refrigeradores, en los diferentes anaqueles, son estas tres diferentes variantes, que te repito, son 2X Lager, 2X Ambar, y se une a la familia 2X Ultra Lager, que lo pueden encontrar en lata 12 onzas Slick, la lata que es delgadita, y en una botella no retornable 12 onzas también. El tiempo que nos llevó a desarrollar el producto desde que se crea la oportunidad, o se visualiza la oportunidad, oscila entre 18 y 24 meses aproximadamente, y la visión que tenemos con este lanzamiento es fortalecer y convertirnos en líderes del segmento Ultra en el mercado en México. Es un segmento que se caracteriza por ser bajo en calorías. Las tres marcas que juegan hoy en el segmento Ultra son marcas que están debajo de las 100 calorías. Entonces, es un segmento que se caracteriza por ofrecerle al consumidor productos que son bajos en calorías. La estrategia es la que te mencionaba hace un momento, es ante esta inminente olada de consumo, en donde el consumidor está buscando opciones más conscientes con respecto particularmente a cuidarse a lo que contienen los diferentes productos. Estamos entrando a ofrecerle a los consumidores diferentes alternativas, en este caso con 2X Ultra Lager, opciones con las cuales puedan precisamente estas ocasiones de consumo, y para este grupo de consumidores que están mucho más conscientes detrás de lo que hay detrás de los productos, poderles ofrecer productos de calidad que cumplan con sus expectativas, con sus necesidades y con sus motivaciones, con la firme intención de convertirnos en líderes en el segmento Ultra. Nuestra visión es continuar creciendo. Esta es una compañía que tiene una firme intención de crecer. Y creo que una de las misiones y las misiones que tenemos como compañía es convertirnos en líderes como una compañía multicategoría. Como lo hemos venido haciendo a través de los últimos años y las últimas innovaciones que hemos lanzado al mercado, como Heinec en México, claramente nuestro core business sigue siendo el portafolio de cerveza. Sin embargo, tenemos ya pisada y hemos lanzado diferentes productos en diferentes categorías de cerveza, como pueden ser sidras, como pueden ser seltzers, como pueden ser energy drinks, como pueden ser este segmento de diferentes variantes dentro de la cerveza como la cerveza Ultra. Entonces, desde esta perspectiva, nuestra visión es convertirnos en líderes multicategoría. La primera, ¿cómo medimos el éxito o la respuesta? Yo creo que es por tres factores. Uno es la penetración que tiene el segmento Ultra. A total, cerveza ha venido creciendo de manera importante. El segmento Ultra es uno de los segmentos, si no es que el segmento que más crece en los últimos años, crecimientos exponenciales. Y los terceros es, a nivel de equity, a nivel de construcción de marca, vemos que estas marcas que están muy enfocadas a lo que hoy puede considerarse tal vez un nicho, pero es un nicho que va a convertirse en un efecto bola de nieve, donde cada vez más consumidores van a estar mucho más conscientes de lo que hay detrás de los productos, viene creciendo también de una manera importante. Estos son como los tres factores por los cuales tomamos la decisión de innovar con 2X, lanzando 2X Ultra Lager al mercado. Precisamente con esta visión y con los diferentes parámetros que estamos viendo, con un alto número de penetración, crecimientos explosivos en volumen, y el equity, la fortaleza de las marcas, lo que estamos visualizando, lo que estamos porgasteando hacia el futuro, es de una manera importante. Entonces, eso es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!